Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los pártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro Obispo Gregorio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, nuestro reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la aceptación y líbranos de todos los malos. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Llémonos fraternalmente la paz. Amén. 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 Que brindas el pecado del mundo, enviedad de nosotros, ordeo de Dios. Que brindas el pecado del mundo, enviedad de nosotros, ordeo de Dios. Que brindas el pecado del mundo, enviedad de nosotros, ordeo de Dios. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el que nos dice, ánimo, no tengáis miedo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy hija de que entes en la casa, pero una palabra tuya es la palabra. Amén. 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 Nada me podrá faltar, mi pastor Señor eres tú, solo tú Señor, mi pastor Señor eres tú. Nada me podrá faltar, mi pastor Señor eres tú, solo tú Señor. Me conduces a seguir, por verte extraerás. Madre, fuentes grandías allí, donde reposo yo encontraré, donde la paz más pura. Mi pastor Señor eres tú, nada me podrá faltar, mi pastor Señor eres tú, solo tú Señor. Si entre las tinieblas doy, de un abismo oscuro. Nada, Padre, yo tengo por ti, tú me sostienes, contigo hallaré, siempre un camino seguro. Mi pastor Señor eres tú, nada me podrá faltar, mi pastor Señor eres tú, solo tú Señor. Ante mí, la mesa que tú me has preparado. Vemos a verificar y festar este saliental de felicidad que por días del amado. Mi pastor, Señor, eres tú. Nada me podrá faltar. Mi pastor, Señor, eres tú. Sólo tú, Señor. Mi pastor, Señor, eres tú. Nada me podrá faltar. Mi pastor, Señor, eres tú. Sólo tú, Señor. Señor, Señor, eres tú. Señor, Señor, eres tú. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Nuestro amigo, nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, fíjense en la fe, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, fíjense en la fe. Nuestro amigo, nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Oh Cristo, nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, a los firmes en Dios, a los firmes en Dios, firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, fíjense en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, fíjense en la fe.